La varilla de aluminio AB y me dan el módulo de rigidez acortante 27 gigapascales está unida a la varilla de latón BD G igual a 39 gigapascales si sabe que la porción CD es la porción perforada de la varilla de latón es hueca y tiene un diámetro interior de 40 milímetros determine el ángulo de giro en A entonces miren el extremo A hay que determinar cuánto rota el extremo A de esa unión, de esos dos elementos bueno, para calcular esto entonces vamos a mirar el tema corresponde a ángulo de giro por torsión y es lo siguiente resulta que nosotros habíamos hecho ya una deducción que era la siguiente cuando yo tenía un elemento una barra y esa barra estaba en uno de sus extremos acá asegurado y yo aplicaba un torque en el otro extremo vamos a aplicar aquí un torque decíamos que si colocábamos una marca antes de aplicar el torque acá pues después de la aplicación de torque íbamos a notar que se iban a producir unas rotaciones aquí se iba a producir una rotación y acá se iba a producir una rotación el extremo de esta barra va a rotar un ángulo el ángulo de rotación de ese extremo recuerde que lo llamamos phi el ángulo de rotación del extremo libre pero acá también se iba a notar una rotación de cierto ángulo que lo llamábamos gamma y decíamos que esa era la deformación unitaria acortante y habíamos dicho que había una relación acá que los dos los podía relacionar para valores muy muy pequeños a través de este arco habíamos dicho que esa longitud de arco recordemos que la longitud de arco la simbolizamos con S y es igual a R por el ángulo que si veo el arco desde el extremo lateral entonces yo diría que el S es igual a gamma por la longitud de la varilla ese sería el R esta longitud pero que si lo veíamos desde el otro extremo desde la parte transversal de la varilla entonces decíamos que esa longitud de arco era igual perdón que esta que esta longitud de arco era igual al radio que allá lo llamábamos rho por el ángulo de rotación del extremo que es phi y ahora vista desde los dos extremos y para valores pequeños ese valor me coincide o es aproximadamente muy igual y entonces podíamos hacer las igualaciones de mis ecuaciones ¿cierto? bueno y teníamos esta ecuación en esta ecuación yo puedo despejar phi ¿cierto? y entonces decimos que phi es igual a gamma por L sobre rho o sea a la deformación cortante por la longitud sobre rho donde rho es el radio al cual estoy yo considerando que si yo trabajaba hacia el radio exterior entonces hablábamos que en el radio exterior esta deformación cortante era máxima ¿cierto? y que este rho ya no lo llamábamos rho sino c que era el radio exterior bueno por un lado pero también decíamos que si esto se hacía en el rango elástico debería cumplir con la ley de Hooke y la ley de Hooke ¿qué nos dice? que el esfuerzo cortante es igual a la deformación cortante por el módulo de rigidez del material ¿listo? teníamos también esta relación pero nosotros vamos a decir que esta deformación cortante máxima me produce los esfuerzos cortantes máximos ¿listo? y entonces fijémonos de acá voy a o bueno llamemos a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2 de esas dos ecuaciones voy a despejar la deformación cortante máxima entonces ¿qué vamos a decir? de la 1 que gamma máximo es igual a quién a phi por c sobre l y de la 2 que la deformación cortante máxima es igual a al cortante sobre módulo de rigidez a torsión y ahora podemos igualar ¿no? entonces igualamos gamma máximo o deformación cortante máxima igual a deformación cortante máxima ¿qué tenemos? aquí esto será el máximo ¿no? el esfuerzo cortante máximo entonces ¿qué tendríamos al igualar? que phi por c sobre l es igual a quién? al cortante máximo sobre g bueno y de acá puedo despejar el cortante máximo ¿cierto? para despejar el cortante máximo pues simplemente cambio este módulo de rigidez para el otro lado pero nosotros sabíamos que el esfuerzo cortante máximo por torsión es igual a t por c sobre j donde c obviamente si estoy hablando del máximo está en el exterior del elemento si es una varilla o un elemento cilíndrico sólido está en el radio exterior ¿listo? los esfuerzos cortantes máximos de acá puedo cancelar c ¿cierto? y de acá lo que vamos a despejar es el ángulo de torsión del extremo de la varilla o sea phi y entonces si yo despejo phi es igual a qué? al torque por la longitud sobre j por g y con esta ecuación es que vamos a trabajar ¿listo? este problema lo vamos a trabajar con esta ecuación entonces el ángulo de rotación del extremo libre depende de el torque que se aplique entre más grande el torque pues más rota el extremo entre más larga mi varilla más rota el extremo e inversamente proporcional a momento polar y a módulo de rigidez entre más rígida menos va a rotar ¿listo? bueno pero cuando se tiene una situación como esta que se tiene no una sino dos pero además una situación particular porque en la segunda hay un hueco entonces la rotación del extremo por ejemplo acá la rotación del extremo a o en general vamos a decir que la rotación individual de cualquier parte la voy a hallar como la sumatoria de el torque individual o sea el torque en cada sección por el L de la sección por la longitud de la sección sobre el G el módulo de rigidez de la sección por el J momento polar de la sección entonces cuando se trata de de un de varios elementos acoplados voy a utilizar esa ecuación como en este caso vamos a utilizar esta ecuación para solucionar ese problema bueno y eso como lo puedo visualizar acá entonces sencillamente mire lo que me dice el problema que determine el ángulo de giro en a o sea cuánto giro el extremo a entonces yo lo que voy a decir es el ángulo de rotación del extremo a va a ser igual a lo que rotó el extremo a visto desde B o con respecto al extremo B o sea ese pedazo sufre una rotación cierto que sería en sentido antihoraria pero como eso está acoplado a más elementos y los elementos de adentro también sufren torque o sea también sufren rotación entonces le voy a sumar la rotación que se me genera en la porción BC y en la rotación de la porción BC es lo que rota B respecto de C pero como el otro extremo es hueco va a permitir más rotación y entonces voy a decir más la rotación de C respecto de D y entonces finalmente si usted aplicara esos torques a esos elementos a ese conjunto de elementos fíjese como están los torques todo rotaría para el mismo lado pero rotaría diferente cantidad y entonces la cantidad total que rota el extremo es la suma de las tres rotaciones relativas de cada parte ¿listo? que eso es lo que dice esta ecuación bueno y entonces empecemos por allá las rotaciones relativas recuerden las voy a aplicar la ecuación que para allá la rotación del extremo es torque por la longitud del elemento sobre módulo de religiones por el J entonces calculemos la parte geométrica rapidito ¿qué necesitamos en la parte geométrica? entonces necesitamos por ejemplo de una vez coloquemos LLAB la longitud en la sección AB ¿cuánto es la longitud en la sección AB? 0,4 metros perfecto la longitud en la sección BC 0,375 metros la longitud en la sección CD 0,250 o 0,225 metros listo ahora vamos con los J entonces el J de la sección AB ¿qué es la sección AB? un cilindro y la sección transversal un círculo y el J del círculo es pi medios por el radio ¿no? en este caso el radio exterior a la 4 ¿cuánto es mi radio exterior? 18 milímetros o sea 18 por 10 a la menos 3 metros y esto a la 4 y entonces mi J en AB es ¿cuánto? 1.64 por 10 a la menos 7 metros a la 4 ahora el J de la sección BC la sección BC sigue siendo un cilindro ¿cierto? y el transversal va a ser un círculo luego vamos a tener lo mismo pi medios de el radio ahí en esa sección es de no lo veo 20 60 milímetros de diámetro 30 entonces 30 por 10 a la menos 3 metros ¿cierto? y esto a la 4 entonces el J en la sección BC ¿cuánto les da? ¿1 coma qué? ¿27 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 metros a la 4 ¿no? y el J en la sección CD pero fíjese ¿cómo es la sección CD? ¿su sección transversal ¿cómo es? un anillo ¿cierto? perfecto el J en un anillo entonces serán pi medios de radio exterior a la 4 menos el radio interior a la 4 quiere decir que el J aquí de la sección CD es igual a pi medios de de una vez pasemos esos radios a metros para no complicarnos con el factor entonces el radio exterior ¿cuánto es? 30 milímetros o sea 0,0 ¿otro 0? no 0,03 metros bueno esto a la 4 vamos a agregar aquí mejor un paréntesis cuadrado menos el interior entonces aquí nos dan en el enunciado ¿no? dice si se sabe que la porción es hueca de 40 milímetros o sea 20 milímetros entonces aquí es 0,02 metros esto a la 4 y ya puedo cerrar mi paréntesis cuadrado entonces el J en la sección CD es de 1,02 por 10 a la menos 6 metros a la 4 listo está toda la parte geométrica ahora sí ya podemos empezar a trabajar entonces vamos a hallar la rotación del extremo A respecto de B entonces recuerden torque de la sección entonces yo debo hacer un torque un corte en la sección AB voy a cortar ahí fíjense que si corto me quedó esta parte esto que estamos mostrando en rojo o sea una porción de varilla esa porción listo y ahí en esa porción debo colocar el torque interno cierto que el elemento está haciendo torque interno para no dejarse llevar en ese sentido que se aplique el torque en A entonces ¿qué hace? un torque en este sentido ¿cuánto es la magnitud de T el torque interno? pues como solo está el torque externo y el torque interno será de 800 entonces aquí fácil 800 esos son newton metro ¿no? 800 newton metro entonces T por la longitud de esa sección entonces que ya sabemos que es 0,4 ¿cierto? metros sobre el J de esa sección entonces arriba teníamos el J de AB 1,64 por 10 a la menos 7 metros a la 4 y por el G esa partecita está hecha ¿de qué material? ese extremo de aluminio y el G del aluminio son 27 gigapascales entonces aquí por 27 como son giga por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado ¿cierto? bueno ¿cuáles serán las unidades de phi? radianes bueno ¿cuánto nos dio ese valor? 0,072 0,072 radianes y esto se puede pasar a grados ¿no? recorremos cómo pasamos a grados entonces utilizamos el factor de conversión pi radianes son 180 grados radianes abajo ¿cierto? para cancelar los radianes de encima y esto ¿cuántos grados nos da? entonces esto a mi estudiante les da 4,14 grados ahora hallamos la siguiente rotación que es la que rota el extremo B respecto de C entonces miremos el extremo B respecto de C entonces lo que se hace es nos olvidamos de esta parte y ahora hacemos un corte en la sección BC entonces voy a cortar esta barra así mire y escojo toda esta porción que vamos a asombrar mire voy a coger toda esta porción así bajamos por acá bueno todo este elemento así todo este elemento que está en rojo vamos a tomarlo esta porción fíjense que nos quedaron dos torques ¿no? el torque A y el torque B acá habrá un torque interno ya lo sabemos que será en este sentido ¿cierto? para no dejarse que evita o que tiende a que eso no rote en el sentido que están aplicados el torque A y el torque B entonces este torque interno nuevamente es T ¿T será igual a qué? a la suma de los dos de atrás ¿cierto? o sea dos mil cuatrocientos entonces acá el torque en esa sección BC es de dos mil cuatrocientos newton metro por la longitud de la sección BC que son punto trescientos setenta y cinco metros sobre el J de la sección BC entonces aquí teníamos el J de la sección uno coma veintisiete por diez a la menos seis bueno y por el G de la sección que son treinta y nuevamente nueve gigapascales o sea treinta y nueve por diez a la nueve newton sobre metro cuadrado bueno una pregunta aquí el compañero me dice el torque es dos mil cuatrocientos dice ese es el torque de todo el extremo pero fíjense que ese se toma todo el extremo porque todo lo que sucede antes de esa sección es lo que me afecta a la sección ¿cierto? a nivel de torques y de fuerzas y la longitud que tomo es la longitud de la sección o sea el torque que está transcurriendo en la sección y la longitud de la sección bueno esto nos dio mis compañeros les dio cero coma cero dieciocho radianes y el ángulo pasado ya a grados es de uno coma cero cuatro uno coma cero cuatro grados y ahora vamos a la rotación en la sección entonces vamos a la siguiente sección que sería la rotación del extremo c respecto del extremo d permítame un segundo la del extremo c respecto de bueno y entonces para el torque pues vamos a cortar en la sección cd ¿listo? yo voy y corto aquí en esta sección entre c y d ahí corté puedo trabajar con cualquiera de los dos extremos puedo trabajar con toda esta barra miren con toda esta porción viendo los torques sacando el torque resultante de todos estos torques toda esta sección de la barra o puedo trabajar con la de atrás pero si trabajo con la de atrás me ha tocado hallar la reacción atrás en el empotramiento entonces ¿para qué me pongo hallarla si ya tengo estos valores acá? ahora si ustedes se fijan no hay un cambio de torque ahí sencillamente está el de A el de B y son los dos torques que están afectando a este torque interno en esta sección o sea que el torque va a seguir siendo el mismo en toda la barra BD entonces el torque siguen siendo los mismos 2400 newton metro 2400 newton metro por el C ojo perdón por la longitud pero entonces la longitud recuerde que es la longitud de la sección que se está evaluando o sea .25 metros 250 milímetros sobre el J de la sección ¿no? 1,02 por 10 a la menos 6 metros a la 4 y por el G de la sección que como es la misma barra de latón entonces será 39 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado listo esto cuánto nos da 0,015 radianes que equivale a cuántos grados 0,86 0,86 grados listo y ahora la rotación total del extremo A pues como lo habíamos planteado arriba sencillamente es la suma de las tres rotaciones de cada parte de cada sección y entonces la rotación del extremo A es de ¿cuánto? 6,04 grados ¿cierto? 6,04 grados listo y con esto queda resuelto nuestro problema una cosa que hay que tener en cuenta ojo esta rotación estas rotaciones que están puestas acá la sumo pero es la suma algebraica como los torques iban en la misma dirección pues fíjese que tiende a rotar el elemento todo en la misma dirección que en este caso he sentido antihorario ¿cierto? pero si hubiera uno que me la tiende a hacer al otro lado es como si me devolviera la rotación entonces allá no sumaría sino restaría entonces es la suma algebraica bueno y con esto queda finalizado nuestro ejercicio